Hola, hola, bienvenidos sean todos al canal. Espero que se encuentren bien. Si eres nuevo o nueva por aquí, mi nombre es Sol y es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Aunque la celulitis es muy difícil eliminarla por completo, hay soluciones para reducir su apariencia y una es este exfoliante hecho a base de café y azúcar que vamos a preparar hoy. La cafeína es el enemigo número uno de la celulitis porque proporciona antioxidantes cuando se aplica sobre la piel, además de ponerla más tersa y está comprobado que si utilizamos este tipo de producto de manera prolongada, se puede reducir significativamente la apariencia de la celulitis. Así que vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar 60 gramos de aceite. Yo estoy usando una combinación de aceite de almendras dulces, semillas de uva y oliva, pero puedes usar cualquier aceite que tengas en casa. 20 gramos de manteca. Cualquier manteca te sirve. Acá tengo de cacao y karité. 10 gramos de cera emulsionante. 5 gramos de ácido esteárico. 5 gramos de cera de abejas. Llevamos esto a derretir a baño maría a fuego lento y volvemos. Ya que lo tenemos derretido, agregamos de 100 a 200 gramos de azúcar. Yo estoy agregando 150 gramos, pero está a gusto de cada quien si quiere el exfoliante un poco más pesado o si lo quiere un poco más ligero. Nos aseguramos de deshacernos de todos los grumos que tenga el azúcar. Agregamos 20 gramos de café molido y movemos para integrarlo bien. Dejamos reposar unos 5 minutos a que baje la temperatura para agregarle la fraganza. Bien, ahora le colocamos 1.5 gramos de fragancia y un gramo de conservante. Como les he explicado en otros videos, este producto no contiene agua en su elaboración, por lo que en teoría no necesita un preservante, pero al ser un producto que lo vamos a utilizar en un lugar húmedo, es recomendable colocarle el preservante para que no se desarrollen hongos o bacterias. Lo llevamos a un envase que esté previamente desinfectado. Y lo dejamos destapado hasta que enfríe totalmente. Notaremos que a medida que enfríe irá solidificando, por lo que tendremos una pasta. Para utilizarla, nos ayudaremos con una cuchara. Tomamos un poco del producto y masajeamos de forma circular el área afectada por unos 5 minutos. Y luego retiramos con jabón y agua fría. El café aumenta el flujo sanguíneo, lo que ayuda a la disminución de la celulitis, las células muertas y las estrías. No olvides que la cafeína tiene un efecto estimulante en el cuerpo, incluso a través de los poros de la piel. Así que no uses este exfoliante antes de dormir. Tampoco lo uses si tienes alguna enfermedad de la piel. Con esta receta tendrán los beneficios de la cafeína y además te hidrata la piel con los aceites y mantecas que contiene. Si te ha gustado el video de hoy, te pido que me dejes tu like y lo compartas con aquellas personas que crees que le puede interesar este tipo de videos. Y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. De esta manera me apoyas para poder seguir trayendo más contenido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.